Habitantes de Ciudad Imagen y Zona V Magazine, cordial saludo. Nos acompaña el presidente, fundador y propietario de la fábrica de calzado Rómulo, candidato al Consejo de Santiago de Cali, quien intensifica su trabajo en los barrios, las comunas y corregimientos de la capital Vallecaucana para ocupar una curul en el Consejo de la Ciudad. Don Rómulo, qué alegría nuevamente estar con usted en esta información y cómo avanza la campaña, cuál es el balance. Bueno, muchas gracias. En verdad me he sentido muy contento, cada día me siento un poco más seguro, porque pues me puse en la tarea y cuando uno se pone en una tarea hay que hacerla bien, con calidad, y eso es lo que estamos haciendo. Me siento contento porque veo que podemos hacer cosas y gracias a Dios y al alcalde Eder, me siento seguro porque de antemano vamos a hacer cosas positivas y Dios quiera que los concejales que entren, que logren entrar, que Dios quiera que se haga ese cambio que se necesita para poder empezar a trabajar, como quien dice, sin mente, como dice el dicho, porque sí necesitamos hacer las cosas en este momentico ya, o sea, no hay que ponernos a planear para el 35, ni que para el 40, ni para el 50, no, hay que hacer cosas ya porque el hambre no da espera. ¿Qué le expresan generalmente en los territorios, Don Rómulo? ¿Cuál es el común denominador en los temas? Bueno, en verdad que sí se ve necesidad, igualmente se ven cosas que se han hecho, porque no podemos decir que hay muchas cosas que no se han hecho, que hemos venido muy atrasados de hacer las cosas y de hace mucho rato, pues no voy a empezar a culpar a nadie, desde hace mucho rato realmente venimos atrasados, porque yo llegué aquí en el año 1981 y le cuento que esto parecía una hacienda y hoy en día ya parece como una hacienda, pero en un desorden total, porque vemos de que las cosas no deberían de estar a la época como debería de estar hoy en día Cali, y hablamos especialmente de Cali, porque si nos ponemos a ver otros sectores, también hay muchos que están en unas dificultades grandes, pero aquí la gente me dice a mí que muy bueno, que muy chévere, Don Rómulo, que usted se va a meter al consejo, me da mucho gusto porque en verdad usted no es una persona que pensamos nunca de que usted promete y prometa como hace mucho político, sino que hemos visto en su carrera de empresario, hemos visto que usted ha sido una persona que ha sido la que ha apoyado y ha ayudado y que ha hecho que verdaderamente en el momento en que usted está hablando, uno le crea, eso es lo que hace que hoy en día yo vote, porque le cuento, yo no tenía deseos de votar, dice la gente, pero dicen que ya por tratarse de una persona como yo, con la seriedad y con la seriedad que tenemos al alcalde Eder, me parece a mí algo bastante positivo y eso me gusta, eso me hace sentir un poquito más seguro. Usted fundamenta su proyecto político y social en tres ejes principalmente, iniciemos con seguridad ciudadana, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, para mí la seguridad ciudadana viene siendo de pronto ver cómo lograr generar empleo lo más rápido posible para mí, para mí, ¿sí? Porque pues seguridad ciudadana tiene una lectura muy bonita, pero de la lectura a la realidad yo creo que yo estoy haciendo seguridad ciudadana, pienso yo que he estado haciendo seguridad ciudadana, ¿por qué? Porque yo le doy trabajo a ese muchacho que está en la calle, a ese muchacho que necesita esa oportunidad, a ese muchacho que quiere tener una oportunidad para llevarle algo a su mamá, a su papá que está en cama, alguna cosa por el estilo, eso para mí es seguridad, no es de atacarlo, no es brindarle la oportunidad a las personas de que puedan vivir como todos estamos viviendo, dignamente. A propósito, entonces usted asocia la seguridad ciudadana estrechamente con la generación de empleo, que es su segunda línea de acción. Sí, señor, esa es la segunda y de antemano yo he venido haciendo esa tarea, igualmente por eso muchas personas me dicen a mí que yo no soy político, yo he sido una persona que he hablado como político, pero cumpliéndole a la gente las cosas que he venido haciendo y yo no he necesitado por decir algo, decirle a alguien, regáleme para ayudarle a él, no. Ahora que vemos que podemos, si Dios nos da vida y nos ayuda y cambiamos de pronto estas mentes, de que no es entrar allí a buscar cómo hacemos cosas para nosotros personal, sino ver cómo hacemos cosas para las personas, porque haciéndole bien a todas las personas nos vamos a hacer un bien nosotros mismos. Yo te digo una cosa, yo antes le decía a la gente en Estados Unidos, ay qué bueno que yo vivo aquí, porque nadie me pide prestado, o sea todo el mundo ganaba con qué comer, la gente gana con qué vivir y eso es lo importante. Y la tercera iniciativa, don Rómulo, está representada en la fábrica de calzado Rómulo, desde hace varios años, con los programas sociales inclusivos, con la oportunidad de trabajo a las madres cabeza de familia, por favor háblenos sobre este particular. Sí, ese es otro capítulo y yo lo manifiesto y les digo a la gente que debemos de salir a votar, porque lo que se ha estado haciendo es algo que se viene haciendo de mi parte y ojalá los empresarios pudieran hacer la tarea, igual que la estamos haciendo nosotros, viendo la oportunidad de brindarle a las personas que necesitan, porque hay muchas personas que necesitan realmente esa oportunidad, que porque tienen una dificultad de pronto no pueden caminar, o tienen una dificultad de no oyen. Aquí le estamos haciendo ese programa a las personas auditivas, de antemano a las personas auditivas, tenemos 35 y queremos hacer una planta completa de personas auditivas, porque para nosotros eso es algo que es primario, porque tenemos no solamente a una persona, sino que son muchas las personas que dentro de esa dificultad viven, o sea, si yo tengo una persona que es auditiva, un hijo, ese hijo para mí es una preocupación, porque yo no sé qué piensa él, cómo piensa él, qué quiere él, qué actúa él, entonces nos mantiene pendientes de él. Hay unos institutos que existen aquí, como es el Instituto de Ciego y Sordos, mi hermano lo tuve allá también, donde verdaderamente es una ayuda, y eso es lo que queremos ahora, de que estas personas salgan de estudiar, se preocuparen y vengan a trabajar a una empresa, y aprendan, y entre los auditivos, que hemos manejado ese tema, que es bien importante de ver cómo les podemos ayudar, para que ellos vayan entre ellos mismos tejiendo empresa, que ellos mismos vayan haciendo empresa, si les vamos enseñando algo para hacer. El SENA tiene por lo menos muy buenos salones, qué bueno que estas personas pudieran brindarle una oportunidad igual a estos jóvenes, para que lleven una persona que sea auditiva y oyente, para que les vaya explicando a ellos el estudio de la zapatería, cómo es la zapatería, para qué sirven los zapatos, cuál es la función de los zapatos. Eso para mí sería como decir, le estamos enseñando a los auditivos, técnicamente, a hacer zapatos en el SENA. Eso me parecería una oportunidad muy bonita, y que se les pueda apoyar y ayudar. Eso para mí son los tres pilares que verdaderamente no quisiéramos verlos en la lectura, sino verlos en la realidad, en el ejercicio. Eso es lo que estamos tratando de hacer, y Dios quiera que lo logremos con nuestro alcalde Alejandro Eder. De otra parte, don Rómulo, centrémonos ya en la jornada para llegar a las urnas el 29 de octubre de 2023. ¿Cómo apoyarán a don Rómulo Marín? Por favor, ilustre, documente a los televidentes y seguidores de Magazine Zona B y Magazine Ciudad Imagen. ¿Cómo será el ejercicio? Gracias. Bueno, recuerden, este 29 de octubre vota al Consejo. Cali nos une, Rómulo Marín, el número uno, el número uno, el número uno. Y les quiero comentar algo. Como este año estamos buscando la forma de hacer dentro de la política unos buenos cambios, queremos de que recuerden pedir el tarjetón para que los concejales no sean los mismos, sino que busquemos que sean otros concejales que entren con sangre nueva, sin hábitos, sin cosas, por lo menos para que logremos hacer algo en bien de la comunidad. Yo les doy un ejemplo enorme. Queremos trabajar desde el primero de enero. Esa es la tarea. Si entramos con muchas leyes y normas y cosas, pues automáticamente vamos a empezar a trabajar quién sabe cuándo. Pero la tarea que nos está colocando nuestro alcalde ahora es desde el primero de enero empezamos a trabajar. Ya de antemano le doy gracias a mi Dios de tenerme, como quien dice, en esta capacidad de buscar la forma de cómo verdaderamente hay que ayudar a la gente. Ya estoy pensando en cosas permanentemente para ver cómo logramos hacer. De que en los primeros meses se van a ver los resultados, porque si no, no va a pasar nada. Y queremos de que la gente vote. Cali nos une el número uno, Rómulo al Consejo. Gracias muy amables a todos ustedes. Les recordamos a estas personas que han trabajado en la empresa muchos años, que aquí tenemos personas que han trabajado 25 años atrás, que se jubilaron, personas que sus hijos los educaron con la fábrica de calzado Rómulo. Sus hijos ya trabajan, tienen vivienda. Esas personas que nos hagan ese grande favor de votar este 29 sin pereza, apoyando a esta empresa, apoyando a Rómulo Marín, Cali al Consejo, porque queremos hacerlo y queremos hacerlo con el pueblo, con la gente que verdaderamente quiera, desee cambiar y no se dejen comprar. Háganlo como lo estamos haciendo nosotros, de corazón y con hartas ganas. Muchas gracias. Don Rómulo, gracias por su participación en Magazine Zona B y Magazine Ciudad Imagen. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que te agradezco, Pachito. Con inmenso gusto, Don Rómulo. Muchas gracias, Pachito. Igualmente a mi amigo Andrés, que la verdad me inspira, me llena de satisfacción, en el Magazine Zona B, que es alguien muy especial y yo le agradezco muchísimo a mi amigo Andrés. En Zona B, oí ve, Cali te ve. Es Don Rómulo Marín Correa, el invitado especial a esta franja informativa conjunta de Magazine Zona B, que dirige y presenta mi apreciado colega y amigo Andrés Fernando Merlano Jiménez, con la venia del Padre Todopoderoso. Dirige y presenta para Magazine Ciudad Imagen, Francisco Javier Agudelo Montoya. Soy Rómulo Marín, empresario fundador de Calzado Rómulo. Te invitamos a votar por la coalición Cali Nos Une, marca número uno al Consejo.